En el ciclo de refrigeración, los nuevos sistemas Itachi y SetFree incorporan la última tecnología. Itachi ha desarrollado un nuevo intercambiador basado en una distribución optimizada de los pasos de refrigerante, dos circuitos de gas por uno de líquido. Asimismo, a través de sofisticadas técnicas de simulación por ordenador, se ha determinado el perfil óptimo de las aletas para maximizar los coeficientes de transferencia de calor y los rendimientos en los procesos de descongelación. La incorporación de un circuito adicional de subenfriamiento compuesto de un intercambiador de placas y regulado por una válvula de expansión electrónica, se traduce en un incremento de entalpía en el ciclo, consiguiendo así un mayor rendimiento energético.